Guaco Production, DJ Reynaldo, tu sabes los originales, toma, toma Ven, promócame, que quiero sentir tu cuerpo junto con el mío Ven, promócame, que quiero llenarme con tu cuerpo este vacío Ven, promócame, que quiero sentir tu cuerpo junto con el mío Ven, promócame, que quiero llenarme con tu cuerpo este vacío Estás pelado, más triste, estás rozándome, estás alocándote y tu cuerpo provocándome Vamos, maniáticos, rebándame pegándote, cuerpo con cuerpo calentándote y asustándote Con mirada, con mirada, estás broteándome, los tindillos de su cara están deseándome Y solo sueños me desean provocándome, vamos, maniáticos, rebándame pegándote Ven, promócame, que quiero sentir tu cuerpo junto con el mío Ven, promócame, que quiero llenarme con tu cuerpo este vacío Ven, promócame, que quiero sentir tu cuerpo junto con el mío Ven, promócame, que quiero llenarme con tu cuerpo este vacío Dale, deduceme bandita lunática Chica, compórtate, no estás antipática Rega tu cuerpo junto a mi, bien erótica Que ya yo tengo la posión de tu címica Dale, deduceme bandita lunática Chica, compórtate, no estás antipática Rega tu cuerpo junto a mi, bien erótica Que ya yo tengo la posión de tu címica Ya es cortito, Waco Production, DJ de Inalda Flex Quedándonos con el canto Ven, promócame, que quiero sentir tu cuerpo junto con el mío Ven, promócame, que quiero llenarme con tu cuerpo este vacío Ven, promócame, que quiero sentir tu cuerpo junto con el mío Ven, promócame, que quiero llenarme con tu cuerpo este vacío Ven, promócame, que quiero sentir tu cuerpo junto con el mío Ven, promócame, que quiero llenarme con tu cuerpo este vacío Ven, promócame, que quiero llenarme con tu cuerpo este vacío Bajajajajaja